De acuerdo a la versión de diferentes medios en el país, el técnico de los tigres Diego Coca será oficialmente anunciado como nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol para sustituir a Gerardo el Tata Martino. La única condición que solicitó Diego Coca a los federativos es que le permitan terminar el presente torneo con los tigres para reportarse con el tri a partir del mes de junio y con esto la directiva felina tendrá tiempo para analizar la contratación de su nuevo estratega.